El pasado lunes, habitantes del municipio de San Sebastián Tutla se manifestaron en el Monumento a Juárez para exigir al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que invalide las elecciones en donde obtuvo el triunfo Galdino Federico Reyes García. Ante esta situación, el presidente electo Galdino Reyes detalló que en dicha asamblea obtuvo el triunfo con 523 votos, a pesar de que un grupo de ciudadanos se retiraron argumentando que no se respetaron los 10 puntos de acuerdo a sus usos y costumbres. El señor José Senovio Reyes Matías, Adán Timoteo Mejía y el señor Daniel Reyes. ¿Estas tres personas tienen algún parentesco con el actual todavía presidente municipal? No, no lo tienen, pero son las personas que lo impusieron en su momento y que ahorita quisieron hacer lo mismo, pero ya el pueblo ya despertó, el pueblo dijo ya basta y el pueblo dice hasta acá nomás con estas personas. Pretendemos tratar de ver qué más intereses tienen adentro, qué malos manejos tuvieron con la actual administración. Creo entender que quieren que no se sepa esta situación, por eso están haciendo hasta lo imposible por darse a conocer y crear una mala imagen de San Sebastián Tutla. El presidente electo señaló que cuenta con todas las pruebas y el apoyo de la población, por si el grupo opuesto, apoyados por el presidente municipal, intentan impugnar las elecciones. Galdino Reyes aseguró que estas personas solo buscan beneficios personales, ya que una familia es la que ha estado en la presidencia desde hace tiempo, por lo cual, al ver perdido este lugar, quieren crear conflictos y deshabilitar a la comunidad. Ese es el grupo de pobladores que se retiró, del grupo de estas personas se retiraron, al verse ya rebasados por la población, optaron por retirarse. Nadie los corrió, se fueron voluntariamente y ahorita no, es lo que no comprende la población por qué están haciendo estas manifestaciones, coludidos con el presidente municipal, prestando vehículos oficiales, como en su momento ustedes lo visualizaron, lo vieron, y también acarriando la plantilla de los trabajadores del municipio. Tenemos la certeza de que estamos legalmente constituidos, hubo una asamblea, hay actas de asamblea firmadas, selladas, avaladas por las autoridades municipales de la población, el alcalde único constitucional, el comisariado ejidal, tenemos la mayoría de votos y no sé cómo lo pretendan hacer. Con imágenes de Otualdo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.